No fui la escuela porque no pude No porque no era querido Las otras personas bancaban Todos mis padres los cultivos Y esa bandera pobreza Se había enseñado por mí Como las tierras fueran del hielo A veces no le aconsecharán Gracias a Dios nos faltaron Como un pejole en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con pura tristeza Con el pilar de la rueda No miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marzo Mi boca de su olvido Mi boca de su olvido Y yo con pura tristeza Mis pantalones rompidos No miraba a mis amigos Mi boca de su olvido Y yo con pura tristeza Con escondido Mi boca de su olvido Con pura tristeza Mi boca de su olvido Se ha mirado mucho, también te he visto elegante. Y la gente se pregunta si son esos tan gigantes. Mi familia ya no sufre, es bueno.